qué onda muchachos cómo están todo tuani caballada bueno este vídeo rápido muchachos para recordarles de que el domingo tenemos otro torneo vamos a tratar de estar haciendo torneos todos los domingos y recordándose los con un vídeo porque para que no me estén preguntando porque la carta pregunta curtián cuáles son las reglas reglas ya se las saben todos si no se la saben es este no tener anónimo no usar más de dos pescados más de dos curaciones en el último círculo este obviamente no tarde pero obviamente no estar desde haciendo trampa nada de esa cosa no tienes que ser más de cosas y le voy a estar haciendo más este update de lo que esté pasando antes del torneo costa este siempre curtián 90 va a ser la clave y nada mucho espero que estén pendientes en la página d de facebook curtián 90 que ahí siempre estoy actualizando todo para que no quede tan cortito este vídeo aquí les dejo unas cuantas jugaditas que nos tiramos ahí con rey tito pero la disfrute nos vemos el domingo y es un higua puta caminando solo es wolverine ala la puta se va a matar se va a matar Orlando ay venía bien león es que si huaputa era un toro ahí viene uno no lo tengo tengo hecho mierda luego la no muerto uno nice perro perro jesus vamos a probar a wolverine, vamos a probar a wolverine vamos a probar a wolverine y lo maté con wolverine lo he sabido con wolverine y bueno viene gente de aquí va sin escudos se quebró la pata el otro ay trae podercito enséñame esto cual trae iron man dame vulgar a mi y llévate mami que tu quieres vos si sos banano es para saber cual es el que ando no me jodas no estas viendo asi que sale vamonos mierda ramses como esta bien 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 aqui que me esta dando problema el control mira me quebró lo mate loco se puso fuera esta mierda loco ahora si se no no jodas loco what the fuck animarlo no como voy a ir si no me sirve esta mierda loco no 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 Gracias por ver el video.